Así que vamos a empezar y voy a utilizar lo que es el Contour Kit Entonces aquí está el teclado de... En el segundo lugar tenemos a J. Barbie y... ¿Qué? Otra vez romanticona, ¿no? Ay, perdón. Chris Jedi presenta... Ay, Dios mío, qué nombre. Bueno, estamos de regreso con ustedes aquí en colección 1 por latino. ¿Qué es conmigo? Ah, no, no. ¡Píjate! Ay, Dios mío, qué nombre. 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 Estoy aquí con Jorge, su pibis. ¡Hola! Presentándoles... No, para mí no lo hagan. Para realizar tareas en grupos, experiencia e inteligencia. No, para mí no lo hagan. 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 Regresamos con... Sí, por la primera vez de... Sonina Sufi y Repetit. Ay, Dios mío. Y empezamos con el primer signo del día de hoy que... Aprenda a reconocer sus comportamientos... Erróneos. 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 Chidaos. Todo lo que... Todo lo que... ¿Qué dice ahí? Y bueno, chicos, esto es todo en los horóscopos. Y regresamos con Fabiola en el estado clínico. No, en el... En el... En el... ¿Cómo se llama? Bueno, y esto es todo. Regresamos con Fabiola con el clínico. El... Y bueno, pues esto es todo. Regresamos con mi compañera Fabiola con el estado del clínico. ¡Que te ayudo, mi! Ya. 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 Así que nosotras.